La artista plástica Isabel Garfías reconoció el trabajo que realiza el Gobierno del Estado para difundir el arte taurino. En entrevista adelantó que hay pláticas con el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para trabajar en una exposición en el marco de la Feria Tlaxcala 2020. La tauromaquia ha evocado tantas, tantas artes y durante tanto tiempo. Me invitaron a una exposición, me hizo favor el licenciado de invitarme, lo estamos planeando para lo que es la feria. No se sabe aún el recinto, pero pues sí hay que empezar a prepararla porque, aparte de que, bueno, él quiere que sea taurina, yo también. Durante su visita a la entidad, destacó también el impulso que se le da a los artistas tlaxcaltecas y la tauromaquia, esto al recorrer la Pinacoteca, la Casa Taurina, la Plaza de Toros, entre otros espacios. La verdad, no tenía este acercamiento o conocimiento de que estuvieran aquí en Tlaxcala esa calidad de maestros. Esta difusión es de lo más importante que se lleve a cabo. Claro, estamos en el corazón taurino de México, en Tlaxcala, pero se necesita en todos los estados y en todos los países taurinos, que son ocho. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.